Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula acá en Venus Media que la vamos a llamar Food Venus. Asimismo, bailas, nicoos, recetas en las cuales les voy a enseñar cómo yo cocino y ustedes también lo van a poder hacer de una manera súper sencilla, digo bien, sencilla no sabemos qué es. Bueno, hoy vamos a hacer el vellúo atómico y para ello necesitamos todo esto que está acá en pantalla. Lo primero que vamos a hacer para esto probablemente sea ir al súper. Ahora te muestro qué vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es tirar el almidón en la olla. Lo segundo que vamos a hacer es tirar nuestros 120 gramos de manteca y nuestros 200 gramos de queso paraguay también a la olla. Y no por último le tiramos sal, una pizca de sal o dos. Bueno, ahora te muestro cómo hacemos el arenado porque en algún momento vamos a tener que agregar leche también. Y por último, una vez cuando estamos arenando todo, le tiramos 100 ml de leche y seguimos amasando. Mira lo que es esto. Esto sí vas a tener que comprar probablemente si querés hacer el vellúo atómico. Vas a aceitar esto, vas a poner nuestra mezcla del vellúo, vas a tirarle una capa de queso y vas a agregarle otra capa del vellúo. Después, te muestro algo más. Después de terminar el proceso de cargar nuestro molde, vamos a meter de 10 a 15 minutos esto en el horno y esponja a disfrutarlo. Mirad lo que es este, este vellúo atómico, mirad, te voy a mostrar algo. Ah no, mirad lo que es. Vamos a hacer esto. Ah, bueno. Y esto lo podés disfrutar obviamente con un rico cocido. Mmm, olvídate. No sé qué más puedo decir porque... Mmm, qué rico está esto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta primera edición de Food Venus by las Niku Recetas. Y no se olviden, nos tienen que seguir en las redes sociales, arroba Venus Media, arroba Niku Serrano, para empezar a imitar estas recetas que están increíblemente ricas y buenas. Que tengan lindo día. ¡Suscríbete al canal!